No sé que te perdí, llevo años de pensar sin saberlo Cómo pude terminar, entiendo el paso en este desierto Nunca me gustó descender, confieso Nunca me gustó descender Cómo liberar la nave de este laberinto, sediento Cómo liberar la luz que crece en el instinto Que siento, nunca me gustó descender Confieso, nunca me gustó descender Despedirte cuesta tanto el alma No mereces esto Me fui De ti Y perdí buscando tanto Ya sé que desde que no estás llevo tanto tiempo cayendo Y aunque el cielo sea claro, puedo sentir que es mi cielo Nunca me gustó descender Nunca me gustó descender Confieso, nunca me gustó descender Despedirte cuesta tanto el alma No mereces esto No mereces esto No mereces esto Me fui De ti De ti Y perdí buscando tanto No mereces esto No mereces esto No mereces esto Ya es tiempo de despedirme De este duelo eterno Que cargo Y cada vez que pienso No se vuelve un corazón No mereces este duel Nunca me gustó descender Confieso Nunca me gustó descender Cuesta Upper登録eme Cantando Despedirte Cuesta tanto educated El alma no merece esto Despedirte cuesta tanto Mi sueño no soñaba esto